En redes sociales fue difundido un video que muestro el momento de la detención de Ismael Quintero Arellanes, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, durante un operativo en Culiacán. El operativo se realizó a las 2 de la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Estanza Toscana, sector Valle Alto de Culiacán. El sobrino de Caro Quintero, según reforma, habría sido detenido para ser extraditado a Estados Unidos después de que la Corte de Distrito Este de Nueva York solicitó su captura para ser procesado por delitos de asociación deluctuosa contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.